Esta es una cápsula informativa desde el Centro de la Diversión en la Feria Tlatlauquitepec 2016 Eventos en la Feria de Tlatlauquitepec Estamos aquí en las Dambalinas, vemos como el Indio Brian se está sacando fotografías Indio Brian, bienvenido, ¿cómo estás? Pues bien, mira, traigo mis brackets y se me cayó uno, mira De verdad, pero bien, todo bien, está bueno Todo bien, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy aquí en la media? Hombre, de rechupete, un show cómico, mágico, musical Parodias, invitaciones, chistes, stand-up, la gente se va a divertir Aparte está el ambientazo, mira ahorita Excelente, pues por ahí te vamos a estar viendo, muchísimas gracias Ahí estamos, de hecho ¡Gracias! 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 Gracias.